Uno, último acto, última actividad prácticamente de mi gestión, que no entra según la resolución 4 del 16, o 5, 5 del 16, artículo 24, no tiene, no está prohibida, porque no es un acto de cierre de campaña, y está dentro del marco de tiempo establecido, es un acto de radicales para radicales. Explico qué es esto, es una jornada donde se pasarán proyecciones, donde están invitados referentes de la segunda sección electoral, ex presidentes de partido, ex miembros de la comisión, de comisiones anteriores, afiliados en general, ¿por qué? Porque nos debemos un debate, una charla, debate, sobre el radicalismo, por eso es de radicales para radicales. O sea, que intercambiaremos, diremos a propósito de los 100 años de la asunción al gobierno de Hipólito y Goyen, esto fue un poco un recordatorio a eso, bueno, haremos esta reflexión, a ver qué nos pasó, qué nos pasa y qué nos pasará a futuro en función de la ideología y de un partido centenario como el nuestro. O sea que es viernes 21 a las 20 en la sociedad argentina. En la sociedad argentina y además a esto se suma que a la mañana, a las 10 de la mañana, haremos un homenaje recordatorio a los afiliados fallecidos en el monolito de la Unión Cívica Radical, en el cementerio. Y vos sabés que viniendo para acá y hablando de que tenía que decir esto del homenaje, quiero recordar a un afiliado fallecido hace poco, creo que es uno de los últimos afiliados fallecidos y que merece todo nuestro reconocimiento y nuestro respeto, al que no lo hemos homenajeado como corresponde y te voy a decir a quién es, a Pilino Orellano, un asiduo concurrente a nuestro comité, al que lamentamos enormemente su desaparición y aún hoy lo veo aparecer por el comité dejar su estacionada su bicicleta en el Zaguán y estar permanentemente acompañándonos en las buenas y en las malas. Este va a ser, qué sé yo, me emociona decirlo, pero era un gran pibe y un gran radical.